Hello, vamos a... mira, ¿os gusta mi camiseta? Vale, domingo a la tarde, pues será... vamos a verlo ahora mismo. Vamos a verlo ahora mismo. A 5 menos 20, perdón, a 5 menos 20. Domingo 5 menos 20, 7 de noviembre. Vale, ahí detrás hemos dejado la valla, la galera, y vamos para arriba, a ver si llegamos corriendo hasta arriba. Vamos, ¿me acompañáis? Venga, vamos a poner el crono, al mismo tiempo, tal, venga, puesto. Vamos para arriba, aproximadamente unos 3 kilómetros. Aquí, Cartagena, y hay Cartagena jugando, con el Málaga. Venga, nos encanta, nos encanta galera, asfalto, hasta arriba, no te cruzas a estas horas pues con casi nadie. Lo vamos a probar, a un loco como yo, y poco más. Estaba en casa, hemos comido a las dos aproximadamente, la hora que a mí me gusta comer, los fines de semana. Y setecillas, películas, si puede ser, versión original, aunque no me enteré mucho, porque el B2-1 no me daba mucho. Y, actividad, actividad, una horita, y va a casa. Ya refresca un poco, refresca un poco, ya manga larga, o bueno, en esta casa he puesto unos manguitos. Y también, el B2-1, el B2-1, muy importante, sobre todo cuando pegas a pocas ganas de aire, que no te traes todo el aire, todo el aire frío. Ahí, lo calienta un poquito. La primera parte, que es bastante más, más empilada, bastante más en creación. Luego, suavice un poco, pero, continuo, hasta arriba. Aproximadamente, un o dos kilómetros, en mi casa a la base, y va para arriba. Casi tres, subida continua, que normalmente, vamos a ver, a ocho, a ocho, veinte, subiendo ahora. Vamos, venga, vamos, toma, escuchando un poco de música, para, a mi fuerza, un poco de maquineta. Ahora, os enseño un poco el paisaje, aquí del puerto. Venga, vamos para arriba. Vamos. Vamos. Ahí está. Vamos. 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 Lo más grande es lo grande de aquí arriba. pero claro el brazo la verdad es que la imagen parece ser mejor a ver lo que aguanto con el brazo así percibo la fama vamos arriba hola amigo hola hasta arriba hay olor vamos a tomar vamos a tomar ya varios amigos un vídeo que he publicado de ayuntamiento de artajena oeste que el protagonista es un tanto más la verdad es que me siento plenamente identificado ya no solo por el nombre sino por su sus valores y su forma de pensar algunas cosas vamos hola vamos para arriba venga joder me va a dar algo corré subiendo esto me va a dar hablando y con el brazo en alto yo no doy para tanto bueno y ahora se me voy adelante la bici se me voy adelante a ver a ver si llego hay que marcar un ritmo un ritmo tranquilo que sea capaz de mantener hasta arriba constante vamos vamos mira pasaje vamos 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 con esto rollo no se ni por donde voy no se no se perdonarme pero así no puedo hablar bastante vamos respirar intenta no bajar el ritmo ya el brazo arriba eso va mañana hoy no mira ya venga vamos otra curvita vamos 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 hasta arriba Toma, hasta arriba Oye, si os ocurre Algún consejo Que darme Estoy Habiendo de sugerencias Porque Vamos Ahí está, Cartagena Venga Me puede quedar Un kilómetro Aproximadamente Estamos hablando Necesito ocho minutos Para llegar arriba Creo yo Vamos Venga, Lene Venga, vamos Toma Pues voy a ser un poco de besaje Y voy a ver Cháfala Anda un poco ¿Vale? Toma un poco de aire A Ciudad Trimilenaria Cartagena Venga, vamos Vamos Toma Venga, arriba ¡Opa! Vamos Vamos Ah Ah, no. Ah, no. Ah, no. Bueno, ahora parece que... ...puedo hablar un poco. Ah, ha venido el calcillo. Ah, bueno. Quiero decir que... ...tampoco... ...lo que estoy haciendo es... ...una burrada, pero... ...hay gente que lo sube... ...a cinco o seis... ...minutos, kilómetros... ...y casi ni suda. Pero bueno... ...cada uno... ...su ritmo... ...y cada uno... ...que va a hacer sus límites... ...sus pulsaciones... ...sus sensaciones... ...subir a su laje. Venga, vamos. Esta es la mía. Vamos. Venga. 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 Venga, voy a enseñar más... ...el puerto. Altajena al fondo Venga Seguimos corriendo 8-15 Vamos nene, vamos Venga Llevo 150 positivos No es nada, pero Vamos 156 Continua Subida continua sin descansar hasta arriba Vamos nene, vamos Hasta arriba Me da que la curva Me ha visto el camino Y así Y así es asfalto Aquí no se necesita zapatillas de montaña Asfalto En este caso He quedado las Brooks El amigo Nico Vamos 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 Mira, es un grupo Vamos 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 Si disfrutáis vosotros Yo no puedo ¡Camón! En el próximo Así sumo San Julián Igual Venga ya estamos aquí la bici llegando de arriba y vamos 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 venga vamos y vamos y vamos una última recta vamos 5 kilómetros así estoy el último no puedo Vamos Venga 200 Positivo Me llevo 180 3 km Ultimo Venga Vamos 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 tomar Ya o tiene Venga 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 vamos Vamos Venga 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 si no merece la pena perderse aquí un ratito venga vamos abajo 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 va solo eh, abajo puedo hablar perfectamente venga, mira voy, uff espérate vamos, abajo, a 5 de la tarde que mareo eh, a 5 bueno, os dejo porque aquí, abajo, esto se mueve mucho y no se, venga tío, gracias venga, suscribiros a mi canal porfa, darle like, comentario venga, nos vemos, arriba en esta cena